Hola, doce, después de dos clases, quiere andar conmigo Sí, chico, tú sabes que quiere y sabe exactamente qué hacer para conseguirlo Cantante y bebé, cabecito y bien conversación Un poco de leche, un poco de azúcar, un poquito de mí y un poquito de ti Una alma y un corazón juntos En dos cuerpos y en la café esta noche Café, sí, un poquito de cafecito y bien conversación Un poquito de leche, un poquito de azúcar, un poquito de mí y un poquito de ti ¡Hola ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Yupá! Sí, tratando, tú me haces unir Falcimiento son más cosas sencillas Como este cafecito me siento de dolor Nunca sentí algo como eso hasta que conocí de ti ¡Alco! Cafecito y bien conversación Un poquito de leche, un poquito de azúcar, un poquito de mí y un poquito de ti Antes te vendiste a mi vida Descubrí que no tenía vida Ni una otra persona que tener cosas en común Eres salvación Solamente te merece amistad, amor y todas las cosas Catecito y bien conversación Catecito y bien conversación Catecito y bien conversación Y.. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Lista! ¡Ay, ay, ay!